Los presidentes municipales emanados del Partido Revolucionario Institucional consideran que no están exentos de atentados en su contra, tal y como ocurrió con el de Tanuato. La inseguridad y una de las preocupaciones que tenemos los presidentes es eso, pero últimamente vemos que esto se ha trabajado un poquito más. Y sí, pues no estamos exentos cualquier presidente de sufrir algún riesgo de este tipo, pero en el momento que decidimos ser presidente ya lo sabíamos. Entonces, pues bueno, solamente es encomendarnos a Dios y hacer las cosas que el ciudadano quiere que hagamos. Por fortuna, solo dos o tres ediles le han manifestado al coordinador haber sido acosados por la delincuencia. Por ahí hay dos, tres presidentes que sí han manifestado un poco la inquietud, lo voy a decir así, de que en su momento, por la situación económica que viven, pues se sienten de alguna manera acosados por la sociedad. Y lo voy a decir acosados por el otro lado, y lo digo con todo respeto, y que sí sienten una presión tremenda. Pero bueno, yo creo que ellos tienen que trabajar, vuelvo a insistir, tienen que trabajar hacia la sociedad. El mismo pueblo tiene que ver que trabajan y que se les apoya a ellos como presidentes municipales. Hasta ahorita no tengo la queja de ningún presidente municipal periodista donde diga que tiene una presión fuerte, una amenaza de cualquier tipo de organización. Considera que los municipios colindantes con el estado de Jalisco se han visto particularmente afectados por esta situación, por lo que es vital fortalecer su seguridad. Hay una franja en los límites de Jalisco y Michoacán, que es donde se desata más esta situación. Entonces, todos los municipios que colindan con Jalisco, pues tenemos ahí una situación difícil. Pero la verdad, bueno, ahí tenemos nosotros dos, tres municipios, Tepalcatepec es uno de ellos, y esto en un principio sí sufrió un atentado. Pero de ahí para adelante no hemos visto. Sí hay situaciones económicas que han obligado a los presidentes a manifestar de que van a cerrar las puertas, que no tienen una seguridad hacia ellos y hacia la misma población. Pero ha sido solamente eso, pero es por una cuestión económica, que no tienen para pagar a un policía, que no tienen para comprar a una patrulla. Bueno, pues dice, oye, lo que hago es cerrar la puerta. Pero realmente no ha existido una queja así. ¿Qué otro riesgo tenemos? Bueno, yo creo que en todo el estado se vive esa situación. No podemos definir puntos rojos. Se hablaba de la tierra caliente, pero ahorita la tierra caliente he visto que ha estado un poquito en paz. Entonces, bueno, eso es mi percepción, pero al final de cuentas, bueno, tenemos que trabajar, vuelvo a insistir, tenemos que demostrarle a los ciudadanos que estamos para ayudarles a ellos, trabajar con ellos. Y lo otro, pues ya sabíamos, vuelvo a insistir, ya sabíamos que esto se iba a dar. Sabíamos que eso se daba, pero no sabíamos del tamaño, pero bueno, hay que estar ahí trabajando con ellos. Informó para un noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.